... Ángel Ortega Romero, secretario ejecutivo de la organización Alianza Indígena Veracruzana, dio a conocer que con la firme intención de que cambie la situación que se vive actualmente en Veracruz, respaldarán al candidato a la gubernatura de la Alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yúnez Linares. Y para ello estamos aquí presentes, para manifestar y respaldar públicamente al candidato Miguel Ángel Yúnez Linares como la mejor opción para que esta situación cambie en Veracruz. Queremos decirle al candidato desde aquí, desde este lugar, que va a encontrar en nuestros compañeros indígenas la fuerza necesaria para que logre el triunfo. Los indígenas van a dejar de ser ya carne de cañón del PRI. Rufina Tewintle Cepagua señaló que a los indígenas de la Sierra de Zongolica no los toman en cuenta, ya que únicamente los visitan cada vez que hay elecciones y les prometen muchas cosas, pero nunca les cumplen. Nosotros hemos luchado durante muchos años, años que vienen pasando y pasando y pasando y simplemente la Sierra de Zongolica no nos toman en cuenta. Sí nos prometen, nos han visitado candidatos, por lo regular siempre nos visitan cuando nada más empiezan las campañas y ahora sí suben a la sierra. Los PRIistas, es cierto, nada más van y prometen, pero nunca lo llegan a cumplir. Yo soy una de las personas que pertenece al programa Prospera, sin embargo allá el programa Prospera lo involucran mucho en la política. Y incluso pues nos llegan a, a lo mejor no lo ven todos así como amenaza, pero sí, porque nos dicen, tienen que ir a tal parte y si no el programa, o sea, al principio llegan gente que es desconocida, no da ni su identidad ni nada, nada más nos dicen, va a haber reunión y se tienen que ir. Lamentablemente a última nos llegamos a dar cuenta que va por parte de algún partido político. El programa clarito lo dice, que es federal, que no incluyen partidos políticos, pero no es cierto. Pero como vuelvo a repetir, nosotros allá en la sierra por el temor no lo podemos expresar. Ahorita estamos expresando esto, mañana o pasado, van, ya llegan encima de nosotros y órale, quién lo dijo, por qué lo dijo y te vas fuera del programa. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.